Ya no quiero pelear, me da ganas de renuncia, pero cuando bailas, pero cuando bailas, todo se me olvida Y yo te digo que no pares, porque tú sí que tienes la clave, dale mami baila, dale mami baila Si quieres conmigo, suavecito me pego a ti, déjale y simulo, quiero lo mismo que quieres de mi Un poco de ti, quiero sentir, se quita de mi, me lo pone así, rapido a latir, tan fuerte baby Ganas, solo quedan las ganas, no esperemos mañana, mi cama te reclama, boy Ganas, solo quedan las ganas, no esperemos mañana, mi cama te reclama, boy Cuando baby se menea, pierdo el control y le doy lo que sea, yo te complaco siempre a tu manera Y en la cama resolvemos problemas, pídeme, tú bien sabes que lo traje, no la puse difícil El escote en el traje, se pone la mano, asegura que no se aguaje, yo te la paso, no la pongo difícil Fresca, como una menta, siempre lo mantiene 120 más 80, es una de menta, cuando lo revienta Y lo hecha pa' atrás, duro como una cuarenta Cuando baby se menea, pierdo el control y le doy lo que sea, tú me comprases siempre a tu manera Y en mi cama resolvemos el problema Ganas, solo quedan las ganas, no esperemos mañana, mi cama te reclama, boy Ganas, solo quedan las ganas, no esperemos mañana, mi cama te reclama, boy Ya no quiero pelear, me da ganas de renunciar, pero cuando bailas, pero cuando bailas, todo se me olvida Ganas, solo quedan las ganas, no esperemos mañana, mi cama te reclama, boy Ganas, solo quítalo , no esperemos mañana, mi cama te reclama, no esperemos mañana, mi cama te reclama, por favor digan erstes que quieres Gracias.